Si te cuento mis misiones, si te cuento la mitad Si te llevo para el monte, no paramos de engendrar Y ya está, y ya está, y ya está Si te cuento mis misiones, si te cuento la mitad Si te llevo para el monte, no paramos de engendrar Y ya está, y ya está, y ya está Y me pides que la pise por favor, mi besito para poderla dormir No despertame y no ha salido el sol, no me noto el alcohol Ahora si no me abandones, una vez ya me rompiste el corazón Estoy lento, baby, ya no siento, me perdonas si no soy de siempre Si la fallo la vuelvo a meter, por el mí de nene Aquí no hace tanta nadie, aquí lo resolvemos En lo que va a partir, nunca va a ser pa' otro Yeah, 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 me vuelvo a meter, por el mí de nene Aquí no hace tanta nadie, aquí lo resolvemos En lo que va a partir, nunca va a ser pa' otro Yeah, yeah, yeah Si te cuento mis misiones, si te llevo para el monte Y ya está Y ya está Gracias por ver el video.